Si La Sol Me cago en la puta, tío Sol Me cago en la puta, tío Sol 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 La Sol Sol Si La La Sol Sol Ha sido divertido Es que es una puta mierda, tío, es que no puedo hacer nada Mico Perl Shhh, no Hola Buenas Que decías que estabas simpando Es el ave maría de Schubert Vale, pero es que de nuevo no me deja hacer nada Estaba seguro de que no querría verlo Que me puedes decir Vale Haya Estaba 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 Ya paso. ¿Qué debería hacer con las luces? No lo sé. No lo sé. La vieja negra es la reliquia más importante del lugar. Tal vez haya algún modo de iluminarla. Y lo he hecho. He encontrado una estatua. Es una Virgen Negra. Genial. ¿Qué has descubierto sobre ella? Esto... No, solo en eso. Pues no es mucho para empezar. No. 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 Aguarrá. ¡Hostia! A lo mejor así me deja, a ver. A ver. Vale, vamos a ver. Vamos a ver si ahora suena esto. ¡Pum! ¡Fa aguda! ¿Ahora? ¡Hostia! Me faltaba nada más verle, Chávez. ¿Es el Ave María? Pues no vea, pasa esto. ¿Ahora lo vas a hacer tú? ¿En serio? ¡Ha sacado la fregona! ¿Dónde vas? ¿Qué máquina es la tía? ¡Venga, la fregona para el bolsillo! ¡Hasta la clavada, Nico! Sí, esta fregona es especial, sin duda. ¡Hostia, tío! ¿Ya está? ¿Estás contenta? ¡Joder! ¡Pero si ya ha hecho la puta música, tío! ¿Qué más quiere que haga? ¡Cojones! Me cago en la verga que te ha parido, tío. Me cago en la verga que te ha parido. Me toca la mierda esa. ¿Por qué tu Ave María suena mucho mejor que el mío? Tuve educación católica. ¿Alguna idea? ¿Y hasta qué falta ahora? Es que no... No sé. Puesto el incienso, las luces. Tío. Vale, ahora que casé. Pobre perro. Encontrar la capilla en este estado. Y además, después de tanto investigar. Oye, ¿crees que sabrá lo que significa la cara de la roca? Puede. Pero no le vamos a sacar nada mientras siga en este estado. ¿Alguna idea? Pero si ya tenemos hecho la música. El aroma. Tío. El aroma. Buenas. ¿Qué decías que estabas silbando? Es el ave maría. ¿Qué me puedes decir? ¿Vean? ¿Sabes? ¿Qué tal es? Parece encontrarse un poco mejor. El ave maría. Puede que esto no esté tan mal en el fondo. ¡Ah! 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 ¿Qué tal estás? Yo, perfectamente. Pero Pearl le encantó. ¿En serio? Si te está tocando eso, tío. Disculpa. Ya pasó. ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Qué más quiere, tío? ¿Qué más quiere? ¿Qué tal está Pearl? Parece encontrarse un poco mejor. ¿Qué tal estás? Yo, perfectamente. Pero Pearl le encantó. ¡Étale! ¿Qué tal? ¿Qué decías que estabas silbando? Es el ave maría de Schubert ¿Qué me puedes decir? Fearless es la experta, no yo Sabe todo lo que hay Yo creo que esto está bugueado, ¿eh? Duane, ¿sabe algo de esto? Lo siento, George, pero no Disculpa Ya pasó, cariño Ya es que estoy ya en esa casa Tío, ya no sé qué puta mierda En serio, tío Es que le voy a meter una pata al juego, tío Tengo las putas luces Puestas Puto Esenciario de mierda Una talla en la piedra Era una figura de rodillas Seguramente le reza a la Virgen ¿Qué más tengo que hacer, cojones? La taza desprendía un... Divino ¿Qué más? Su puta madre, tío La gorda de mierda Esta loca Las vistas sobre el valle Eran espectaculares Las velas podrían ser divinas Pero Pearl había reclamado para ella Aquel pequeño oasis de espiritualidad Necesitaría algo más impactante Para llamar su atención No Eso no tendría... No Algo habrá que hacer Con la puta luz o algo Que ya lo he hecho todo No sé ¿Se puede hacer algo más aquí? No Coloqué el retrovisor sobre el candelabro De forma precaria Aseguré bien el retrovisor Con un poco de hilo Venga, ahora sí me cago en la puta, tío ¿Y ahora eso para qué vale? ¿Para que se refleje la luz? ¡Joder! Y yo media hora esperando, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Este puzzle era difícil Ya puta mierda, esta Calabacita Oh cielos ¿Qué? El sonido de los ángeles Las luces del cielo El olor a piedad Y... ¿Sí? La virgen Creo que... Son lágrimas Está llorando La virgen está llorando El pequeño Timmy Es el sentido contrario No fue culpa mía Una pierna rota Te manda por daños Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento Perdóname Pobre Timmy Pearl, querida Tienes un alma muy piadosa Qué bicharraco de tía, ¿eh? Ya está Siento como mi alma flota en el aire Podemos seguir con la peregrinación, Duane Al fin Aleluya 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 Madre de Dios, tío Por culo que me han dado En serio Venga Coño, toma Explícame algo del puto cuadro Tú que eres una experta, coño Verga de mono A ver Nada, cielo Aparte de las obvias connotaciones gnósticas, claro Claro Ya sabes Los dominicos Todos esos santos gnósticos Tomás el incrédulo María Magdalena ¿Y ves a la mujer con la capa roja? Esa es la infame María Magdalena Lady in Red Ya basta, Duane Sabes de sobra lo que opino sobre ella Veran sabía mucho sobre los gnósticos Y lógicamente Luego está el uroboros ¿Tiene algo de especial? Pues si mal no recuerdo Había un uroboros justo aquí En esta capilla ¿Dónde? Esta capilla fue renovada en los años 30 o 40 Ya cuando Franco lo quitaron Los bajadores encontraron símbolos tallados en la roca Entre ellos estaba un bello uroboros Pero eso es asombroso ¿Y dónde está? Ah, ya no está aquí Ah Fue considerado una blasfemia Y lo taparon con yeso Venga Tío, el Jorge Javier Tu novia El que no lo ha dado Cuida de nuestro chico El buen George Pobre ovejita descarriada No soy... Tranquila Esta ovejita está en buenas manos Oh Adiós, queridos Hasta luego Nico No empieces Ovejita 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 El uroboros que mencionó Pearl Tienes razón Debemos encontrarlo Yeso La pared estaba hecha de roca pura Parecía que la capilla había sido construida en la roca ¿Por aquí? Pasa de mí, ¿eh? ¿Y eso aquí? Habían construido un moderno altar de yeso sobre la roca Vale Pero entonces Esperaba que estuviese haciendo lo correcto Venga, boquetón El uroboros El uroboros ¿Por qué está ahí atrás? Empujé el uroboros Pero no sucedió nada Joder Vale El medallón era igualito al uroboros de la pared Y colócalo Tiré del uroboros Pero no parecía ceder Ya había encontrado el uroboros No había ningún... Entonces, ¿qué mierda hay que hacer? Eso no funcionó Eso no iba a suceder No parecía tener nada de especial Pfff Pfff ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora! ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hay que observar el pozo sin fondo No tenía ni idea de lo que podía fechar en la oscuridad Habitante malvado de la imaginación Muro, cosa alta Agujero, pozo zafoista, mira, pozo sin fondo Por un segundo imaginé que caía para siempre en la oscuridad Pero solo era mi imaginación desbocada, el suelo era sólido Ahora hay que usar el martillo de arbañil en delirios de la imaginación Amenacé a mis temores imaginarios con el martillo Al instante me sentí mejor Ahora hay que meterle un martillazo al... Al vestido, se llama al... Al habitante malvado que por aquí Pero había algo en lo que podía confiar para enfrentar las cosas de la noche Un martillo Al instante me sentí mejor Ya está, ha hecho el trofeo, ¿no? Ya con eso, ya tenemos el trofeo hecho Se supone que tiene que saltarse y ya está Yo lo llamo soñatorio Entonces ya podemos seguir ya la aventura Ya ves que tenemos que hacer aquí Me parece que ya tengo hecho el trofeo perdible ese que me faltaba Ya lo otro es solo pasar la historia esta Habría sido imposible abrir la hacienda palanca Sí, ¿no? Estoy mirando por aquí Sí, los trofeos perdibles era el de... A ver La puerta nos había dejado encerrados Vale No hay nada, ¿no? Esto ya lo hemos hecho Agujero pegajoso ¿Pelo? ¿Pelo? Pelaje O pelo Mucha de comida Mojar una galleta En un agujerillo pegajoso Habría sido una tontería Un agujerillo pegajoso Fue ya solo no es que una puta cerilla No quería usar Y... 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 Lana Eso no iba a suceder Piedra suave Era frío y suave Como una piedra desgastada Una piedra desgastada Esa cosa tenía ramas Como un árbol Objeto de piedra Era piedra Con una cavidad en ella Y... Bah Un líquido oleoso dentro También tenía una especie de bramante fino en el medio No era momento de iniciarme en la escultura extrema a oscuras Era una superficie plana Como de piedra Joder... No podemos... Hacer algo Una antorcha Cosa de piedra Objeto de piedra Si ponemos el uroboros en la puerta No No tenemos que hacer algo nosotros en la oscuridad Daba la impresión de que la pared tenía algo grabado Vale, y no tenemos luz Tenía que reservar la cerilla Solo tenía una Joder, tío Casi era buena Que habrá que usar Que en verdad tenemos pocas cosas ya Tío 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La cerilla podría haber ayudado, pero era la única que tenía. ¡Joder! A ver, oleoso, tío. Soy una lámpara, tío, toda la vida. Vale. ¿Qué hijo de puta son, tío? Antes le había dado. ¡Ah! ¡Muerto! Ese quedó el hijo de puta. Le dieron por culo al alemán. No, el suizo. Se quedó encerrado. Con un agujero en la cabeza hace décadas. ¿Alguien lo mató entonces? Ah, se suicidó. Porque se quedó encerrado. Vale, George lo pilló. ¿Qué es este sitio? ¿Quién sabe? Pero mira los símbolos gnósticos. Sí, los colores, los árboles. Pero ¿quién es ella? Parece la Virgen María, pero no creo que sea. María Magdalena, ¿no? La túnica roja y el modelito con el hombro al aire debe ser María Magdalena. Claro. Marqués me dijo que los gnósticos la veneraban. Este sitio es una especie de santuario gnóstico. Tiene que haber algo que abra esa puerta. A lo mejor entre los grabados. A lo mejor entre los grabados. Bueno, que hay algo. Sin duda, Gainey se había entretenido antes de volarse la cabeza. Me preguntaba qué habría estado haciendo. Se reventó el cerebrillo. Nico. ¿Qué? ¿Esto es lo que yo creo? Debía de ser... ...un tabla peritatis. Así que Gainey la encontró. ¿Es tan pequeña e inofensiva? ¿Por qué Simeon la consideraría maligna? ¿Por qué tantas muertes por esto? ¿Y por qué llegar a tales extremos para ocultarla? A no ser que sea tan peligrosa como afirmaba Simeon? ¿Para qué servirá? ¿Será como una piedra de roseta que servirá para traducir algo? Aquí hay una foto. La fotografía era de una antigua tabla de arcilla. Gainey había escrito en ella. Alguien, probablemente Gainey, se había molestado... ¡Claro! Una piedra de roseta. A primera vista, la inscripción narraba las hazañas de alguien llamado el Rey Sol. Los símbolos de la tabla eran parecidos a los que tenía grabados la cara de la tabla Veritatis. Esto es como una piedra de roseta. Se, y, y, hu. Estaba traducido como los jardines del enemigo muerto. Rey Sol. Si la traducción es correcta, el símbolo La-On representa el Rey Sol. Si el resto de la traducción es aceptable, el tipo era un peligro de cuidado en su época. Si la traducción de Gainey es correcta, el símbolo Ib-On-Se significa tres reinos. Vale. Shi-Se significaba el reino de la montaña. Gainey había marcado este símbolo con la letra B. Si la traducción de Gainey es correcta, el símbolo La-A-She representa la región de la ciudad del Sol. Gainey había marcado este símbolo en rojo con la letra A. Al parecer, Du-A-A-She significa región de los dos ríos. Si la traducción de Gainey es correcta, el símbolo Ku-Is-Ai significa gente que viaja y mira. ¿Serían unos turistas prehistóricos? Parece que Ku-O-O es el símbolo para la tabula veritatis en este idioma. Si la traducción de Gainey es correcta, el símbolo He-If-Ku significa acabar con el pueblo enemigo. Creo que eso significa pinchar a la gente con palos a través de besarse y liarse. Es que en verdad es como un tío, la cabecita, el palito y luego la espada atravesándolo. Si la traducción de Gainey es correcta, el símbolo Ka-I-I-P-A significa quemando ciudades enemigas. Fuera quien fuera ese tal Rey Sol, está claro que quería dejar algo claro. Ya ve. Gainey había traducido este símbolo Do-O-O como cuatro victorias. Esto parece un helicóptero. Si la traducción de Gainey es correcta, el símbolo La-Hi-Shi representa la montaña del atardecer. Suena a atracción de parque temático. Bueno, falta la última tanda, ¿no? Según la traducción de Gainey en este símbolo es Ai-Hu-Lu, que significa presenciando el inicio de la divinidad. Se-Yi-Hu estaba traducido como los jardines del enemigo muerto. Si la traducción de Gainey es correcta, el símbolo La-On-Ai significa el Rey Sol observó. Si la traducción de Gainey es correcta, el símbolo I-Hu-Lu-A significa el Rey Sol observó. Vale. Y ahora con todo esto tenemos que leer lo que pone en la tabla Veritatis. Si la traducción de Gainey es correcta, el símbolo Hu-A significa las ciudades jóvenes. Gainey había marcado este símbolo con la letra E. Pistola. Cogí la vieja pistola. Estaba demasiado corroída y oxidada para disparar. Entonces, ¿para qué va? ¿Le paso está? Era un sombrero de fieltro, como el del baúl de Gainey en el castel. Los años no lo habían tratado bien. Extraje el mapa de debajo del brazo del cadáver. Parecía que Gainey había garabateado una especie de último testamento en el mapa. En el paraíso, la llave del poder de Dios está en nuestras manos. Sé que nuestro destino se encuentra en el paraíso. La llave del poder del Dios está en nuestras manos. Muero tranquilo sabiendo que ahora podréis completar mi obra. Decidle a mi familia que morí cumpliendo con Míreder. Que entrego mi vida gustoso por la causa. Y estoy viendo que ahí pone en negrita A, B, A, B, D, E. A, B, D, E. Claro, mira, A. A ver, la primera. La primera negrita es la A. Luego la B. Luego la D. Y luego la D. La E. A, D. Mira. A. Vacía, ¿no? Su contenido se había acabado hacía mucho. Era una vieja linterna. Parecía haber muerto a la vez que Gainey. El círculo de hierro estaba engarzado en un marco que cubría la lámpara de aceite. Bueno. ¿Qué habrá que hacer algo ahora para abrir la puerta? En la peana había arañazos antiguos, como si alguien hubiera movido la estatua. ¿Seguro que esta es María Magdalena? Seguro. Mi hija, la túnica roja. Todo encaja. La Virgen, mi ría de azul. ¿Y cuál es el niño? El hijo de María Magdalena es Jesucristo. Se la gencó. Se la folleteó entera. Así que los gnósticos creen que el niño es. Supongo que sí. El hijo de Jesucristo. Le dio un empujón a la estatua y se giró en sentido antihorario. A la figura tallada se le caía la pintura azul. ¿Sería una representación de Lucifer? Sí. La figura tallada había sido verde en su día. Me pregunté si sería una representación de Jehová. Ahí. A ver. Aquí no se puede hacer. Nosotros no la llamamos. No. 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 Aquí no se puede hacer nada. ¿Por qué la tinta es invisible? ¡Caramba! ¿Qué es? Supongo que las ubicaciones del mapa podrían coincidir con las que ha marcado en esta foto. Si esta letra coincidía con la de la traducción de Gainen, esto debía de ser la ubicación de la ciudad del sol. Vale. Si las letras coincidían con las de la traducción de Gainen, esto era el reino de la montaña. Vale. Si esta letra representa la misma ubicación que la D en la traducción de Gainen, esto debía de ser la montaña del atardecer. Si esta letra coincidía con la de la traducción de Gainen, esto debía de ser la ubicación de las ríos. Siria. Si la letra E coincidía con la de la traducción de Gainen, esto tenía que ser la ubicación de las ciudades jóvenes. ¿Vendrá que haber algo por aquí? Si esta letra coincidía con la de la traducción de Gainen, esto debía de ser la ubicación de la ciudad del sol. A ver. No quería quemar eso No sabía si las notas de Gaiden en la fotografía me servirían para descifrar la tabla Los glifos de la tabla Veritatis se muestran en la parte superior de la pantalla Seleccione un grifo y luego elige la que crea que es la traducción correcta de las palabras Hay 36 palabras entre las que elegir en 3 grupos de 12 El botón te permite cambiar de grupo ¡Bua! ¡Una! 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 Si la traducción es correcta, el símbolo La On representa el Rey Sol Si el resto de la traducción es aceptable, el tipo era un peligro de cuidado en su época Sol 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 Si la traducción es correcta, el símbolo La On representa el Rey Sol 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 es aceptable, el tipo era un peligro de cuidado en su época. Si la traducción de Gainen es correcta, el símbolo Ibn Se significa tres reinos. No entiendo yo esto. No entiendo yo esto. Esto va a ser chungo chungo, primero porque no lo entiendo bien. Si la traducción, si el resto de la traducción es aceptable. Sol. Y ahora cambiaremos de signo, ¿no? No, ah, vale, ya sé lo que hay que hacer, creo que ya sé lo que hay que hacer. Este símbolo, que hay que buscar un símbolo que aquí se parezca a este para traducirlo, ok. 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 No. Si la traducción de Gainen es correcta, el símbolo QI significa gente que viaja y mira. No, no. Ok. No, 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 no. A ver, este se parece a este Divinidad Inicio de divinidad Inicio, ¿no? Ahora, hay que buscar a este, ¿no? Y hay que buscar a uno que se parezca Vale, vale, ya lo voy entendiendo Pues ese se parece A este se puede parecer Si la traducción de Geinin es correcta El símbolo La-A-She Representa la región de la ciudad del sol Geinin había marcado este símbolo Ciudad del sol Ciudad del sol Mira aquí, vale Ciudad del sol, ¿no? Ahora este Este de aquí ¿Qué se puede parecer? ¿Cuál se puede parecer este? ¿Qué es lo que sea? ¿Quál se puede parecer este? Sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!